Dios los bendiga, soy el Pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista de México DF. Me da mucho gusto saludarlos en este día, martes 18 de diciembre de 2018. La esperanza de cada día, o los primeros invitados a la fiesta de la Navidad. Sigamos estudiando la enseñanza que nos imparte la Palabra por medio del testimonio de las personas que estuvieron presentes en la primera Navidad o en la Navidad. La Navidad auténtica, el nacimiento de nuestro Señor. Hoy nos corresponde analizar el testimonio de Juan el Bautista. Le llamaremos a este devocional, o a esta serie de dos devocionales, Juan el Bautista, la misión de la Navidad. También podríamos llamarle en Navidad una vivencia personal. Leamos el texto, se encuentra en el Evangelio de Lucas capítulo 1 versículo 57 al 80, dice así. Cuando Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz a su hijo, y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Aconteció que al octavo día vinieron para circuncidar al niño y le llamaron con el nombre de su padre, le llamaban con el nombre de su padre, Zacarías. Pero respondió su madre y dijo, no, se llamará Juan. Le dijeron, ¿por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Entonces preguntaron por señas a su padre cómo le quería llamar, y pidiendo una tablilla escribió diciendo, Juan es su nombre. Y todos se maravillaron. Al momento fue abierta su boca y suelta su lengua, y habló bendiciendo a Dios, y se llenaron de temor todos sus vecinos. Y en todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas, y todos los que las oían las guardaban en su corazón diciendo, ¿Quién pues será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. Ahora, sigamos leyendo versículos consecuentes, ahora viene aquí la profecía de Zacarías. Porque este hombre, del que ya estudiamos un poco de su vida, en otro devocional, nos habla y nos da una profecía que Dios le reveló. Y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, Bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas, que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham, nuestro padre, que nos había de conceder, que librados de nuestros enemigos, sin temor, les serviríamos, en santidad y en justicia, delante de él, todos nuestros días. Y tú, niño, profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto de la aurora, lo alto, perdón, desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por el camino de paz. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. A quien describe esta profecía es a Juan el Bautista, el precursor del reino. Me refiero al heraldo, el que va adelante. La avanzada sería el día de hoy el nombre en la política. Alguien que llega primero que el rey. Anunciando, viene el rey, prepárense, preparen los caminos para que él venga. Muy bien, y todo esto, el testimonio de Juan el Bautista en torno a la Navidad, es primo segundo del Señor Jesús en relación de la parentela, no en relación, por supuesto, a la esencia del Señor Jesucristo, porque él era hijo de Dios en el sentido más estricto de la palabra, pero en el sentido de su mamá, María, y de su padre, José, de su madre, de Juan el Bautista, Elizabeth, que era algo así como prima de María, pero una mujer bastante mayor que había estado con la situación de la esterilidad durante toda su vida y había pensado que no tendría hijos jamás. Y resulta que Zacarías, recuerden ustedes, lo estudiamos después de ir al templo, recibe bendición de Dios y profecía de que nacería un hijo de él y su esposa. Y ahora esta profecía con respecto a Juan el Bautista, y es él a quien se refiere, al precursor, el que va adelante, el que abrió camino para que el Señor viniera predicando después. ¿Qué nos enseña esto? Su presencia de Juan el Bautista en Torlo en la Navidad. Nos recuerda la alegría de vivir. El texto dice que se regocijaron con ella. El nacimiento de un bebé en aquella época era un motivo para fiesta. La gente se reunía durante días para celebrarlo. Por si fuera poco, en aquella ocasión, el nacimiento de Juan representaba algo especial. Sus padres eran viejos. Su madre había sido estéril. Su papá había experimentado una manifestación especial de Dios. Y esto nos enseña lo siguiente. Somos un regalo de Dios para alguien. Todos, todos los nacidos, todos los seres humanos, somos un regalo de Dios para alguien. Nuestra vida, nuestro nacimiento, alegró a alguien y superó, perdón, y superalegró a Dios. Nuestra vida, nuestro nacimiento, alegró a alguien y superó, perdón, y superalegró a Dios. En tercer lugar, nuestra vida revolucionó la comunidad donde nacimos, familia, localidad, etc. Toda vida que nace revoluciona a la gente que lo recibe. Si no pregunten a los recién paridos, a los papás primerizos que tienen un mes apenas con tu chamaco, no duermen, toda la noche están despiertos porque su niño tiene que comer cada tres horas. Y además tienen situaciones de estrés y preocupación, ¿qué van a hacer? No alcanza el dinero. Bueno, transforma la vida de cualquiera, un hijo. Independientemente de cualquier cosa, debemos alegrarnos de estar vivos. Así es que, en primer lugar, el testimonio de Juan el Bautista nos recuerda la alegría de vivir. En segundo lugar, nos recuerda el gozo de ser alguien. El texto de la profecía dice, Juan es un hombre. Juan significa la gracia y la misericordia de Dios. Fue orden de Dios que se llamara así. Dios le puso así entonces. Aunque de acuerdo a las tradiciones sociales de aquella época, debía llamarse de alguna u otra manera, según su papá, según su tío, su abuelo, algo así. Pero no. Se pusieron de acuerdo en llamarlo Juan. Esto nos enseña lo siguiente. Nuestra vida tiene un propósito importante y trascendente. No somos producto del azar, no somos chiripa de la vida. No, señor. Nuestra vida tiene un propósito importante y trascendente. Nuestra identidad tiene que ver con el plan de Dios para nuestra vida. Juan fue escogido por Dios. Juan fue enviado por Dios. Incluso recibió un nombre de parte de Dios. Recibió una identidad. Igual nosotros, nuestra identidad tiene que ver con el plan de Dios para nuestra vida. Y en tercer lugar, como la obra, es el artista, la pintura, el pintor, la escultura, el escultor, la canción, el compositor, somos una manifestación de la gloria de Dios, porque somos creación de Él. Y algo de la esencia de Dios fue puesto en nosotros, su gracia, su amor, su misericordia. Independientemente de cualquier cosa, debemos reconocer que nuestra vida tiene sentido. Nuestra vida tiene razón. Nuestra vida ocupa un plan, un proyecto en la tierra. En tercer lugar, nos recuerda el gozo de tener una misión. ¿Quién pues será este niño? Y la mano del Señor estaba con él, dice el texto. La gente estaba sorprendida de los eventos especiales alrededor de aquel niño llamado Juan y reconocieron que habría de desarrollar una importante tarea. Esto nos enseña lo siguiente. Cada uno de nosotros ha recibido gracia de Dios. Todos sabemos, tenemos y somos especiales ante Dios. Y en tercer lugar, Dios nos creó a cada uno de nosotros con un propósito extraordinario, con un propósito trascendente, más allá de las metas normales de un ser humano, estudiar, tener una carrera, tener dinero, casarse. Pero más allá de eso, Dios nos creó a cada uno de nosotros con un propósito trascendente, extraordinario. Así que independientemente de cualquier cosa, debemos reconocer que tenemos una misión que cumplir en la vida. Miren, tres cosas nos recuerda el testimonio de Juan Bautista en torno a la Navidad. O sea, nos recuerda la alegría de vivir, hay gozo. Dios se alegró cuando nos creó. Se alegraron algunos de los seres de nuestra familia o todos los seres de nuestra familia. Se alegraron todos los que nos conocieron. Por supuesto que papá, por supuesto que mamá, por supuesto que soy papá, soy esposo de una mujer que es mamá y sé la alegría que producen que los hijos nazcan y que estén con nosotros. Todavía recuerdo mi primera experiencia con Isaac en un hospital del gobierno y las dificultades para entrar a ver a mi esposa y finalmente sí permitirme ver a mi niño. Y es una experiencia indescriptible, maravillosa y trastorna la vida, transforma la vida. Y después, cinco años y medio después, más o menos, el siguiente hijo. Otra alegría, otra revolución, otra bendición, manifestación del amor de Dios. Dios, pues aquel nacimiento de aquel profeta, precursor del Evangelio, nos recuerda la alegría de vivir. Pero también nos recuerda el gozo de ser alguien, porque no era cualquier persona ese Juan. Era alguien a quien Dios había designado para una bendición especial. Tenía gracia y misericordia en sí mismo por el plan de Dios para su vida. Y también nos recuerda el gozo de tener una misión, Juan el Bautista. Tenía una misión importantísima, señalar al Mesías, bautizar al Mesías y abrirle camino para que otros creyeran en él. Así que independientemente de cualquier cosa, debemos reconocer que tenemos una misión que cumplir en la vida. En Navidad. La Navidad es una experiencia personal que vivimos cada uno de nosotros, pero también es la misión de nuestra vida. Porque él nació para entrar a nosotros y para convertirnos en agentes de cambio, para compartir con otros su verdad. Espero que este sea útil para usted y me encantaría encontrármelo el día de mañana. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!